No podía ser yo misma, no podía ser yo. Me agarré al pensado que estaba realmente. Iba con los ojos ventados, por un camino de cristales rotos, pensando que él iba a ser la solución de todo aquello que él mismo había desblojado. Pasaban los días y nada mejoraba. Yo, con heridas por la cara, por mis piernas, por mis brazos, con lágrimas que deslizaban por todo mi cuerpo, tuve miedo y mi voz se convirtió en simples palabras judas. Cada día cogiendo el móvil, cogiendome el móvil, quitando mi privacidad, privando la felicidad, alejándome de mis amigos y de mi familia, pensando que estar con él era toda alegría, gritándome con toda esa fuerza que yo ya no tenía. No es mi historia, es de otra chica que no puede contarla. Si está pasando, no te quedes miedo. ¡Y contando! Sin tanto hay feminismo, sin tanto hay feminismo, sin tanto hay feminismo. ¡No, sin tanto hay feminismo! ¡No, también, que es cycles! ¡Leguas! ¡No valiente! ¡Eres sensible! ¡No valiente! ¡Eres sensible! ¡No valiente! ¡Vamos a pitch for our kids! Mi postura favorita, yo de arriba y el de abajo, pa' acercado. Mi postura favorita, yo de arriba y el de abajo, pa' acercado. ¡Es por allá! ¡Que hoy gritamos hasta el cielo! ¡Es por allá! ¡Que hoy gritamos hasta el cielo! ¡Es por allá! Quiero ser libre, madre del miedo. ¡Ya me cansé de el miedo! ¡Ya me cansé del miedo! ¡Tenemos que hablar de maltratadas y hablemos de maltratadores! ¡Grito! ¡Porque estoy viva en una sociedad GEMINISTAS! ¡GEMINISTAS! ¡No sé por qué dan tanto miedo nuestras fetas! ¡No sé por qué dan tanto miedo nuestras fetas! ¡No sé por qué dan tanto miedo! ¡No sé por qué dan tanto miedo nuestras fetas! ¡No tener que decir! ¡¿Has dijo la casa?! ¡Ojalá no nos dijesen! ¡Nos violadores existían antes de las minicolas! ¡Nos violadores existían antes de las minicolas! ¡Nos quieren como a misas porque no deben como a misas! ¡Nos quieren como a misas porque no deben como a misas! ¡Nos quieren como a misas porque no deben como a misas! ¡Nos quieren como a misas porque no deben como a misas! ¡Nos quieren como a misas porque no deben como a misas! ¡Nos quieren como a misas porque no deben como a misas! ¡Nos quieren como a misas porque no deben como a misas! ¡Todo lo que nos hemos callado ahora grita libertad! ¡No es un piropo, es un acoso! ¡Es un acoso! ¡No es un acoso! ¡No es un acoso! ¡Me gustan las mujeres y no los acosos! ¡No es un acoso! ¡No es un acoso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!